Hubo otra confrontación entre regidores de la oposición y de la mayoría en el Ayuntamiento de León. Salvador Ramírez Sargote del PRI y Sergio Contreras del Partido Verde abandonaron la Comisión de Gobierno luego de que los regidores del PAN se negaran a quitarle la orden del día el análisis de una posible sanción contra un exfuncionario de la pasada administración, el director entonces de Gestión Ambiental Fidel García Granados, de quien además no se identificaba, no se hacía explícita su identidad en este análisis. La oposición, incluyendo a Jorge Cabrera de Encuentro Social, se manifestaron en contra de abordar este tema hasta no tener la información suficiente a fin de revisar si sería acreedor o no a una sanción el entonces director de Gestión Ambiental. Ramírez Sargote señaló que las omisiones en las comisiones públicas se están haciendo costumbre, mientras que por su parte el regidor panista Salvador Sánchez afirmó que a la oposición a la le parece y que con nada está de acuerdo y ahí empezó el debate. Escuche usted a Salvador Ramírez Sargote. Me parece que esta es la gota que ha derramado el vaso en cuanto a la falta de trabajo técnico y jurídico de parte de la Secretaría del Ayuntamiento. El día de hoy tratan de aprobar una sanción a un ex servidor público donde los regidores miembros de la Comisión de Ayuntamiento, de Gobierno, no tienen absolutamente ninguna información. donde no es competente esta comisión para ver este asunto, sino la Comisión de Contraloría y donde además el Contralor no está presente para poder dar la información que sea necesaria para tomar la decisión y donde quien está llevando la voz cantante es la jonjolí de todos los moles, que es la directora general de asuntos jurídicos. Nos parece que se está violando todas las leyes, todos los reglamentos, todas las garantías de que deben gozar los particulares que vayan a ser, que sean sometidos a un procedimiento de responsabilidad. El PAN está haciendo uso de su mayoriteo en todos los puntos. Previamente el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, había pedido que compareciera el Contralor, Esteban Ramírez, para explicar esta investigación, los motivos por los que se solicita una sanción al exfuncionario, pero a esto se negó el síndico Luis Ernesto Ayala y bueno, ahí fue cuando los regidores de la oposición, estos dos, PRI y Verde, se levantaron y abandonaron la sala, los dejaron ahí hablando solos, algo que ocurre por primera vez en la actual administración. Así lo explicó Sergio Contreras. Puedo recapitular esto en tres puntos. El primero, creo que hay un total desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos municipales. Dos, hay un desconocimiento de los procedimientos que se tienen que realizar, que se desprenden de la ley. Y tercero, que están en una zona de confort al tener mayoría absoluta y hacer lo que quieran, nada más que no se les olvide que ellos también, y también seremos administración pasada dentro de dos años y medio, y que pues esperemos no estén ellos sujetos a una cantidad de procesos por todas las violaciones que han tenido en lo que va de estos seis meses.